Tú sabes bien Hay muchas Porque también podemos hacer Vamos a ver, vamos a ver Podemos hacer Dile que te amo Vamos a ver Como no te amara Un hombre con gorda Que así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es tan bola Que se te amora Sino el brazo Es una mujer Ay, mi amor Más que me ha cambiado Ella es un hombre Y sus naves son Y sus naves son Tampagadas Más que me senté 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 Y me tire las cosas grande Y me pierdo las penas de primer Con tu luzes tu hermana Te deseo su perdido Y me pregunto Son malditos del sol ¡Saspera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Unas manos arriba! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡όbas! ¡Adiós! ¡Adiós!